hola la gente hermosa bienvenidos sean a este canal hoy les traigo mi rutina actualizada de cómo hago mis cejas quieres saber cómo la mantengo que utilizo y cómo la hago bueno pues sigue viendo suscríbete y comenta ok vamos a comenzar con este tutorial acerca de las cejas en lo primero que hago para quitarme por ejemplo los pelitos que están fuera de lugar que crecieron por alrededor de mi ceja es utilizar un perfilador que es un artefacto como éste sí un perfilador es una navajita y yo recomiendo siempre mil veces utilizar un perfilador en lugar de pinza porque si en un futuro queremos dejarnos la ceja crecer pues ya es más difícil no entonces mejor utilicen un perfilador es mi mayor recomendación me voy a necesitar un cepillito este es de la marca marcas y todos se las voy a ir dejando en la caja de información bueno le voy a tomar mi perfilador como ya tengo la forma de mi ceja y solamente necesito retirar los vellitos que están creciendo como alrededor es lo único que voy a hacer sin ejercer tanta presión en el perfilador esto es muy importante porque si no nos podemos lastimar nuestra piel entonces vamos a ir perfilando y retirando todos los vellitos que nos crecen en la ceja una vez que ya terminé de perfilar alrededor de mi ceja lo que hago es cepillar la ceja hacia arriba para que los vellitos se vayan como hacia arriba y estos que sobran acá son los que voy a cortar los levanto y lo único que hago es con unas tijeritas los que están muy arriba les doy una cortadita no mucho no hasta abajo porque tampoco me gusta que mis cejas estén como demasiado cortas porque sobre todo esta parte me gusta que estén como despeinado no siempre no sé si ustedes se fijan que a mí así me gustan las cejas recuerden que esto siempre depende de cada quien el gusto de cada quien corto solamente lo que pienso que me va a sobrar no corten de más muchas veces cuando siento que están demasiado largas también las echo hacia abajo ahí así y también le doy una cortadita estas pinzas son de cutícula pero yo las utilizo exclusivamente para las pestañas y para las cejas o sea no me corto mis pestañas corto las pestañas postizas con este tipo de tijeritas sí porque de repente cada quien entiende lo que quiere ok voy a hacer dos tipos de cejas la primera va a ser pues se puede decir que para el día a día esto normalmente lo hago ya sea con un lapicito puede ser el que tú quieras más bien depende el presupuesto tu presupuesto como ande el clásico y el primero que empezó fue el de Anastasia Beverly Hills porque bueno pues tiene una puntita súper fina y del otro lado un cepillo pero actualmente hay en el mercado mil y una marcas está Maybelline, está Ellie Girl yo voy a utilizar este de Maybelline y voy a hacerme la ceja que no está para mí tan perfecta que es la que tiene la cicatriz en el ojo ustedes han notado que yo tengo una cicatriz en este ojo todo esto es una cicatriz pero esta cicatriz del ojo llega hasta acá ahí lo ven entonces en esa cicatriz normalmente se me ve pues un agujerito o una calva pues si tienes sí para hacer mi ceja natural del día a día que no esté como tan intensa voy a utilizar este de Maybelline el nombre y todo se los dejo en la caja de información entonces voy a ir haciendo la ceja marcando desde el inicio de la bueno en la parte baja de la ceja voy a ir haciendo como pequeños trazos marquitas pero imaginándome una línea recta hasta en donde vamos a comenzar la curva hasta ahí una vez que llego a este punto aquí voy a empezar a bajar haciendo lo mismo pequeños trazos me salto una cuarta parte y aquí comienzo a hacer una línea ya que estoy aquí en la curva comienzo a bajar mi trazo justo aquí voy a empezar a trazar como pequeños pelitos saltándome partes porque esta ceja no la hago tan intensa como es para el día a día y se supone que es rápida pues solamente vamos a marcar ahí como pequeños pelitos ahí así así voy a empezar a cepillar qué pasa cuando hago esto bueno pues se difumina se difumina y los trazos se empiezan como a perder los trazos demasiado marcados si se me bajó si me llevé por alguna razón algún trazo que marqué pues simplemente vuelvo a darle y vuelvo a cepillar y siempre así en la cabeza de la ceja solamente con lo que quedó en el cepillito le voy a dar una cepilladita y quieran que no queda producto en el cepillito entonces eso me hace que también pinte un poquito aquí así y a mí siempre esta parte me gusta cepillarla hacia arriba que quede despeinadona porque pues la ceja así es ahora se fijan aquí hay trazos raros bueno si yo no tengo puesta la base de maquillaje simplemente le paso el dedo y ahí se quitó por completo el trazo o ahí de más que estaba extraño ven la diferencia se ve más marcada más definida es una versión de mi ceja pero un poquito más curveada más levantada y hasta hace como un efecto como de levantamiento en el ojo ahí lo pueden ver es muy claro maquillar para hacer la otra ceja porque con la otra utilizo gel y voy a volver miren ahí ya me puse mi base de maquillaje sobre todo en la frente y ustedes pueden notar mi ceja la que me hice para día a día que se llena un poquito de base de maquillaje entonces yo por eso siempre primero me hago todo el maquillaje al último mis cejas actualmente estoy utilizando esta pomada de Maybelline se llama brow gel pomade y estoy usando el tono ebony me parece que solamente hay dos o tres tonitos trae su brochita una brochita bastante bonita decente y delgadita o sea que no necesitas otra pero yo voy a utilizar la mía de siempre ¿no? lo primero que hago es retirar los residuos de base de maquillaje que quedaron en mi ceja cepillándola las dos brochas que utilizo son estas la de MAC 263 y la otra es Anastasia número 12 la de Anastasia tiene el plus que ya trae su cepillito y la de MAC no entonces bueno ahí ustedes deciden estas dos me gustan porque son bastante delgadas y pequeñas ahí ustedes pueden ver que pequeñas son ok voy a tomar pomada no muchas solamente como yo creo que con esta porción me alcanza perfecto para no poner exceso lo que hago es descargarlo en la tapa y ahí ya queda bien saturada la brochita los pasos son los mismos comienzo haciendo una raya sobre todo en la parte baja de la ceja haciendo una raya hasta el arco y en el arco ya voy bajando también haciendo como pequeños trazos entonces ahora voy con la parte de arriba hago lo mismo más o menos voy y me guío dependiendo como está aquí el grosor de mis pelitos si se fijan acá está más gruesa y acá se hace más delgada a mí me gusta que esté gruesa ir marcando de dos tercios hacia atrás siento que ya no está pintando regreso a la tapa que la tengo aquí en la mano en el espejillo regreso a tomar solamente lo que tengo en la tapa estamos imaginando como una línea recta pero llegando a un punto que tiene que ser la curva que ya me la hice ahí demasiado marcada si siento que me hice ahí la curva o sea por ejemplo hay un error ahí simplemente cepillo y se fijan se fue o sea así de fácil es corregir lo que hacemos no pasa nada es maquillaje no estamos operando no es nada de vida o muerte y una vez que llegamos aquí a la curva o al arco o al punto más alto de ahí vamos bajando haciendo y juntando la línea de abajo con la de arriba y hasta donde te guste normalmente la medida sería hasta donde termina tienes tu lapicito ahí así y hasta ahí terminaría pero también si te gusta más abajo adelante esta es tu ceja recuerda tú ve haciendo lo que quieras ok aquí en el arco yo voy viendo que me hace falta rellenar entonces sin cargar más con la brocha simplemente voy rellenando ahí estos espacios y ya sin tomar más productos solamente con lo que queda en la brocha o sea los residuos aquí voy marcando hacia arriba ya sea pelitos o si a ti te gusta que se vea un poquito más intensa pero normalmente aquí en el en la cabeza de la ceja debe ser un poquito más menos marcada esa es la palabra ok ahí queda la ceja sin cepillarla ahí todavía estoy esperando que el producto se adhiera y sobre todo se seque a mí me gusta que se seque ya una vez que se seca entonces ya la voy cepillando porque si no siento que me llevo absolutamente todo el producto con el cepillo el momento de cepillarlo entonces espero un momento no sé que será un medio minuto en lo que se seca porque ya prácticamente está seca y la voy a cepillar entonces sería momento de cepillarla lo voy a ir haciendo así como acá en el principio hacia arriba ahí así y de aquí para atrás ya hacia el arco de la ceja cepillándola se empieza a ver un poquito más natural aunque sí les tengo que decir que hacerlo con pomada es que las cejas se hacen más intensas ahí está cepillada si se fijan al momento de cepillarla pues aquí me voló un pedazo no importa no pasa nada simplemente con lo que quedó en la brochita le vamos a dar una pasadita por aquí para que sobre todo ese pedacito se vuelva a llenar y ahí está ahí quedó creo esta es la diferencia que quería mostrarles la verdad es que a mí las dos me gustan las dos las disfruto y las dos me las hago así para fijar la ceja estoy utilizando estos dos uno es de Adara Adar Paris ahí lo están viendo que es en un tono claro es el número 3 medium brown y este es make me brown en el tono 2 es un tono así como claro café ahí le voy a poner ya ven como es el tono es un tono cafecito voy a tomar el tono claro voy a sellar las dos las dos lo hago igual primero esto me lo hago aquí hacia arriba voy cepillando y si fijan como se va pigmentando como de tono café esto no tiene que ser nada necesariamente con el de Adara compra un gel que tenga colorcito que sea claro y esto a ti te gusta ¿no? y esto lo pongo aquí en el principio nada más y si fijan como se aclara lo mismo voy a hacer con nodo de lápiz ya me baché ya me baché voy a esperar a que se me seque para quitarmelo porque nada más lo cepillo y se quita y con el tonito más oscuro lo voy a poner de la mitad para atrás de la ceja si y ahorita voy a corregir esa parte de arriba simplemente vamos a tomar un cotonete un q-tip y le doy una pasada ahí y ya se quitó ¿se fijaron? es más igual y le ando pasando por aquí se anda quitando así en el caso de que la quieras más definida sobre todo en la parte superior y como yo no he sellado mi base de maquillaje simplemente tomo un poquito de base de maquillaje con una brochita plana o lengua de gato y por encima la voy a perfeccionar a mi no me gusta hacerlo con corrector siento que se ve como demasiado falso ok ya si quedaría la ceja terminada con pomada y así quedaría con lápiz a mi la verdad es que las dos me gustan este es el el trabajo de ceja que hago ni tanto y finalmente así nos quedan las cejas una con pomada la otra con lápiz la pomada la utilizo normalmente para cuando hago maquillajes más cargados y los videos y el lápiz para el día a día recuerda que la ceja como todo en esta vida y en el maquillaje cuestión de gustos si a ti te gusta intensa si a ti te gusta hacerla más delgada este menos marcada menos esto es cuestión de cada quien espero que este video les haya ayudado y por supuesto me han dejado su dedito arriba ustedes y yo nos miramos en el siguiente video adiós me han dejado